Hoy en farmacios.com te presentamos FisioFlex Pro, un complemento alimenticio de FisioFarma para las articulaciones que no se encuentren en buen estado o que estén debilitadas. Se trata de un complemento nutricional que ha sido desarrollado para cubrir las necesidades específicas de las articulaciones dañadas o que presentan un mayor desgaste. Está pensado para aquellas personas que sufren dolores en las articulaciones debidas a la edad o lesiones mal curadas. Cuando las articulaciones comienzan a doler de forma continua y se vuelven propensas a lesionarse, este producto en sobre proporciona colágeno hidrolizado, que se encarga de mejorar el grosor estructural del cartílago y produce un efecto antiinflamatorio probado sobre el propio cartílago articular. Este complemento alimenticio para el cuidado y protección de las articulaciones produce dos efectos. Un efecto sinérgico con droprotector, que se encarga de favorecer la hidratación y nutrición del cartílago articular gracias a la combinación del colágeno hidrolizado y ácido hialurónico. Y un efecto autoinductor con droprotector, que aporta una mejor protección articular frente al estrés oxidativo, gracias a componentes como la vitamina C, el magnesio, el manganeso o el sulfato de cobre. Este producto se puede utilizar como paliativo o como preventivo, es decir, está indicado tanto en personas que ya presentan algún problema articular como en quienes sufren muchos desgastes. Con Fisioflex Pro en sobres puedes cuidar tus articulaciones y evitar así lesiones y molestias frecuentes. Además, gracias a su composición a base de arpagofito, cúrcuma longa y vitaminas B1, B6 y B12, este complemento puede ayudar a mejorar los cuadros de dolor, casos de neuropatías o procesos inflamatorios. Están indicados para ayudar a proteger las articulaciones del desgaste y el estrés diario, de manera que favorecen el alivio y el confort. Se recomienda tomar un sobre al día diluido en medio vaso de agua o zumo, por las mañanas en ayunas. Vierte el contenido del sobre en un vaso y a continuación el líquido, después remuévelo antes de tomar. Este complemento es apto para intolerantes a la lactosa, celíacos y diabéticos, contiene derivados de pescado y crustáceos. No olvides que los complementos alimenticios no son sustitutivos de una dieta variada y equilibrada, así como no superan la dosis diaria recomendada. Y por último, consérvalo en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños. Y recuerda, si quieres comprar PhysioFlex está disponible en farmacios.com, te dejamos el enlace en la descripción del vídeo.